Tengo que estar mirando al boss y a su munición. ¡Vamos! Buah, lo que quita el ataque cuerpo a cuerpo, ¿eh? ¡Ah, que es el bicho! ¡Me cago en Dios, tú! ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! Pero yo he muerto. ¡Joder! ¿Y esto es lento? Pero si soy un puto coche, tío. ¿Qué cojones?